I woke up this morning on the wrong side of the bed I should have stayed in bed and slept all day instead There ain't no profit in this day that lies ahead These blurry images still echo in my head Estamos pisando ahora mismo la tierra de Leeds. Leeds se encuentra también más o menos a una hora en tren de Manchester, desde donde venimos Y uno de los primeros lugares que te encuentras es la Galería de Arte, que la tenemos justo detrás Es un lugar donde ver exposiciones de arte contemporáneo y moderno Y una visita obligada en esta ciudad que por supuesto es famosa por una cosa, la noche Just take me away Take this pill, my dear It will keep you sharp and clear The sight of effects won't lie Pues estamos en Leeds y una de las paradas que hemos hecho ha sido para recoger algo de historia Y dentro de esa historia nos ha parecido interesante visitar el Royal Armory Museum O Royal Armory Museum, que es el museo donde se encuentran una buena colección de armaduras De la parte europea, de la parte británica, pero también tienen armaduras orientales Hay una parte que a mí me ha gustado bastante, muy interesante Que tiene que ver con cómo se conformaban las armaduras de los japoneses, de los guerreros japoneses Muy recomendable, no deberíais dejar de venir a verlo Y por cierto, la entrada es gratis In a candy jar and save it for a rainy day Shadows in the moonlight Always coming, always going While your cup is overflowing And shadows in the moonlight Seguramente el lugar más característico de todo Leeds es Victoria Quartet, estas galerías en las que nos encontramos ahora mismo y que además recuerdan mucho a otras galerías comerciales europeas como pueden ser las de Vittorio Manuel en Milán o las que hay en Rusia también, es un lugar fundamentalmente dedicado a las compras, al comercio, hay tiendas de marca y en una atmósfera muy 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 interesante En Leeds una de las cosas que puedes hacer es estar de compras y la verdad es que lo estamos haciendo, hemos encontrado una tienda de O'Neill, una marca así bastante conocida y tiene una super traje muy interesante así que voy a probar una chaqueta que me ha gustado, a ver si me convence Me queda bien Creo que bueno ya llevas Una de las cosas interesantes de este momento es que como la libra ha bajado un montón, lo cierto es que es una muy buena fecha para comprar en Gran Bretaña si tienes euros, hasta hace poco la libra estaba un poco por encima de euro y medio, hoy en día está aproximadamente a 1,1 por lo tanto como aquí los precios se han mantenido y nosotros hemos acortado la diferencia es un buen momento para encontrar oportunidades Estamos en Millenium Square, uno de los lugares también a visitar dentro de Leeds y a mi espalda podéis ver el Phoebe Hall para a continuación pasar a tener al ladito otro sitio, este sí muy recomendable, es The Academy, The Academy es una sala, una sala de conciertos, esta noche por ejemplo hay música electrónica, nos estamos planteando si ir o no, donde por un precio relativamente módico puedes acceder a un buen repertorio durante todo el año, y aquí tenéis también el Leeds Museum, el museo de la ciudad, un sitio curioso para ver, es gratuito y hay de todo como en botica, os vais a poder encontrar un poco de todo, curioso Pues estamos cenando esta noche en un lugar bastante curioso, que hemos descubierto un buffet muy especial tiene mezcla de comida italiana, mezcla de comida india, mezcla de comida china, mezcla de todo tipo de comidas y la verdad es que los primeros platos que hemos empezado a probar están muy prometedores Ya os hemos dicho que en Leeds es un lugar ideal para salir a tomar algo, este es uno de los muchísimos sitios que hay en los que suele haber música en algunos casos en directo, en otras como este es más rollo pub, discoteca y la verdad es que es un lugar ideal, o sea que es una ciudad que tiene muchísima marcha por la noche y hay que aprovecharlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!